Y ahora sí, abre la casa más famosa del universo, así dicen, ¿no? O algo por el estilo, algo así dicen. Se abren las puertas de la famosa casa donde todos cogen, todos hacen lo que quieren. Bienvenido Gastón Trezegueres, qué bueno que estés aquí. Muchas gracias. Cómo nos divierte chumear y tejer sobre esta gente, esta gentuza. Me encanta ponerlos al día. Adoro, adoro. Anoche fue una gala muy esperada porque se habían escapado en la semana de los chismos. ¿Por qué se escaparon, explícanos? Quiero nacer la rebeldía. En realidad, Marian, que estaba adentro, que era una de las que habían metido, tenía el novio Brian. El Brian Apura. El hermano de Brian Pips. El que vino alguna vez acá. Y estaban medio ospeñaditos. Un negrito que canta cumbia. Este. Sí, perdón, chicos, para poder identificar lo que voy a decir. El doctor. Bueno, entonces estaban medio ospeñaditos. Y entró Marian igual y parece que se pistoleó un par, ¿viste? Se pistoleó. Ah, pistolean por más que esté... No, Marian no tiene... Marian no tiene remaros porque es pistoleana y cosas. Tiene amor por la chota, Marian. Para decirte, ¿questa es la que vos mostraste? No, ahora otra. Entonces estaba preocupada porque, uy, ¿qué pensaba fuera el Brian? ¿Entendés? Y el Brian está mirando todo y es una paputa mientras está mirándote a vos. Bueno, entonces ella se puso sentimental y parece que le gritaron. Mirá que tuiteó el Brian. Entonces ella quería ver el... ¿Qué leíte de dónde? Y gritan la gente que pasa. Ah, la gente sabe lo que está. La gente sabe dónde está la casa y le gritan. Eh, Marian, eh, Marian, te tuiteó el Brian. Entonces va... Es como estar preso, boludo. Viste que los presos cuando pasás por la cárcel, ahí te quemo un griterío constante. Bueno, por lo menos cuando estaba por acá. Sí, el devoto, por ejemplo. El devoto era así. Sí, y cabe aclarar que ellos cuando quieren se van, pero que, obviamente, no saltando un atapio, porque lo que a Marian le agarró era que quería ver el tuit del Brian. Entonces dijo... ¿A dónde lo quería ver el tuit? ¿Se lo pueden tirar? ¿Se lo pueden tirar? No, hay aislamiento total en la casa de Gran Hermana. Ah, qué triste. Es como la ley básica. Sí. Y entonces, ya que estaba, como ella dijo que iba a sacar al mejor jugador que estaba en la casa, que era Dante, dijo, Dante, ¿me acompañas a lo del vecino? Uy, lo se lo llevo. Y saltaron la casa. No va que salta en la casa. Había una justa, una asada, una fiesta. Entonces ellos comen el matrimonio. El chorizo, la mortilla, el matambrito. Todo comen. Mientras ella pide el teléfono y ve el tuit del Brian. Y ella conoce a los vecinos, pobres los vecinos, ¿no? Los vecinos saben que hay una tapia. Que es matar. El vecino compró, estaba feliz. Lo llegan en un departamento en Lugano 1 y 2. Te cuento cómo es la historia. Lugano 1 y 2, la que él consigue, lo echan de un trabajo y consigue unos pesitos. Y dice, la vida, lo que pusieron, toda su vida, lo que quería era una casita con jardín. Para poder comer asaditos. Bastante tranquilo. Compran en un barrio tranquilo. Muy tranquilo el barrio. Podés creer, podés creer que le ponen la gente y vean hermanas. Se quiere matar el pobre tipo. Por eso comen los asados para ver si se atragantan y se mueren. Quieren morirse comiendo un asado. Si sabés que vos te mudaste al lado de un loquero. Es una cosa que se te puede escapar loco. Ya lo sabés. Claro, ya lo sabés. Pero acá ni lo sabían, pobre gente. Y la que pasa en la casa está ahí, en el lugar que está desde la edición pasada. Claro. Pobre el vecino. Pobre asalto al atalto. Pobre asalto al atalto. Se prende mucho el vecino. ¿Qué hace? Desde la edición pasada que dejaba que los que salían se vayan, entren a la casa. Era como choluno. Sí, andaba y gritaba. Estaba todo choluno. Y entonces, y Rial ayer mostró al aire videos del asado. Que había grabado la misma Marian. La Marian. Claro. ¿Y el Brian? Y el Brian lo veía. Entró a la casa el Brian. ¿Para qué entró a la casa el Brian? Para el cario. Para que ellos... A ustedes les sirve poco esto, ¿eh? No, no. A ustedes no les sirve nada esto. Y ellos le deben dar un pie para que la Marian salte. Le pone una escalera y le dice, si sale, si sale, no sale. Se va sancionado. Entonces fue muy bueno ver el momento en el que el cual... Brian le pedía como explicaciones. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Esto es todo con el lo comiendo asado? No, no. Eso ya había pasado. Había sido cuando saltó. A esta gente se le entran ladrones a los vecinos. Ella estuvo media hora, volvió el asado y volvió. Y volvió. Y volvió. Ah, no es tan grave. No es tan grave y ella pensaba que quizá no había expulsión. Sí, la expulsión. ¿Quién fue, Rial el que lo puso o la cáncer? No. La Blanca, que no sabemos de quién es. De ella. Pero era de él. Se quedó de la época de vudú. Se quedó de la máquina de una marca importada. Y entonces, bueno, también había nominación que quedó para la otra semana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Volvieron. Volvieron. Volvieron a la casa. Y los agarra el gran hermano y les dice... Entra Rial a la casa a decirles la sanción en persona. Solta la tapia. Claro. No, no, a la casa del gran hermano. Ya habían vuelto ellos a la casa del gran hermano. Entra el gran hermano y les dice que están expulsados. ¿Y ellos qué hace? ¿Lloran? Ellos, cuando estuvieron tres días, en veremos en cuál va a ser la sanción de gran hermano. Y Rial les dice que abandonan la casa. No les da, por supuesto, hacer expulsión. No pueden ver a sus compañeros. Nada se va. Y ellos no pueden discutir ahí y decirle, ¿y qué? ¿Y vos, la Loli? ¿La Loli que está en culo en el cojo? Yo les digo... No ven revistas. La verdad que si pudieran, sería genial. Ya que estoy echado, ¿no? ¿Y vos, Loli? ¿Qué hablas? ¿Qué hambre, loco? Andá, chargente, a Venecia. Con la otra en culo andá, y chaval. Con la otra en culo andá, y chaval. Con la otra en culo andá, y chaval. Bueno, pero no pasó. Y entonces se le van, y ahí, digamos, respetan el poder ahí. Porque, digamos, si vos querés pasar el límite, porque son dos personas que pasaron el límite de algo que no se debe hacer dentro de la casa. Ahí respetan el poder de Rial. No es que lo chumean. No, que no pueden hacer nada. Lo sacan de la casa. Ah, ¿se lo sacan acompañante terapéutico o se lo sacan? No, no, se lo sacan un palo en el culo. Es el único recuerdo que se llevan, un palo en el culo, los que se van echados. Bueno, entonces, ¿cómo quedó ahora la situación? Ahora la situación está en que el miércoles que viene, porque de la placa multitudinaria quedaron tres nada más en Veneos. ¿Qué es la placa multitudinaria? O de ellos están así las caritas. Ah, para que vos los eches. Claro, para que el público los eche. Quedaron tres en la carita. Que está Belén, Matías y la Edicardi. La Edicardi. Ivana, la hermana de Mauricio. Si los que viene se va a ir. Ustedes de quién quieren que se vaya. Qué desgracia, por Dios. Por Dios, no vivimos por aquí. No vale decir realidad. ¡Osvaldo! ¿Qué pasó, Edmina? Yo no puedo más con esto. Estoy peor que cuando me dieron la vacuna para la gripe. Qué horror, viste, decaído. Decaída. Me encantaría verte, porque ahora estoy decaído. Estoy decaída, ¿viste lo que pasó? Ha batido, que hay que poder ser. Yo no sé si nos reponemos de esta. Mira, si vienen por nuestra terraza, mi hermano, a mí me da un miedo. Cerremos todos. Tengo miedo grande. ¿Vos se acorda donde yo tengo el arma? El arma. ¿Vos la vendiste, Osvaldo? ¿La vendí? ¿Por qué no te encuentro? Me estoy gritando, Osvaldo. ¿Dónde estás? Acá en el pasillo de siempre. En la cocina. Fui a colgar ropa ya. Tu vida fue en la cocina, ¿eh? Ay, que no me conocí bien tampoco. ¿Qué pasa en la casa en todos los días? En el cotidiano, más allá de las pavadas que hacen que se hacen una fiesta. Ayer vi, pasé, y uno decía, muy poquito te puedo decir de ayer, no vi casi nada. Muy involucrada, muy involucrada. Muy poquito, pero muy involucrada. Un boludo decía, no, porque viste, escuchás los gritos de las mías, dos o tres, se quería hacer que gritan tu nombre. Sí, eso le da mucho. ¿Qué pasa? Se cholulean con el grito de afuera. Pero ¿saben quiénes son los que gritos? Se los vieron en las caras, porque yo los veía acá. Les mostraron una foto de la indiada, porque digo... Les da como fuerte. Es lo mismo que a Ricardo Porto. Les da como fuerte. Les da como fuerte. Era así loca, vieja. El fan de Wanda también. El fan de Wanda también es lo mismo. El fan de Wanda gritaba también. Dígale, dígale. Dígale mis fans. Mis fans son lindos. Es para quererlos. Son chiquitos. Desde chico. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Por lo menos porque es la primera vez que alguien se iba de la casa. Qué hermosa la persona que ve en la historia. Los quiero mucho. Escucha, ¿verdad una pregunta vos que sos el primer gran hermano? Puto. Queremos saber algo. ¿No se reúnen todos los gran hermanos? ¿Nunca se reunieron todos de todas las personas? Como egresores. ¿No sería muy gracioso filmarlo? Sí, sería muy gracioso. Porque él no estaría mal, ¿no? La juntada de... Porque hay losers, señoras putas, señor puto, putanismo. Hay señoras ubicadas. Hay gente ubicada. Hay gente que yo te compro un canal para que no se vea lo que tengo acá. No, te puede mandar a decir por las señoras que... La señora no va a ir. No, la señora no va a ir. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa la señora no va a ir? La reunión. Digo, hay de todo del gran hermano. Hay de todo. Hubo gente presa. Absolutamente de todo. Sí fue preso. Y uno del que ganó, el gran hermano Famosos, que era el que estaba Cintia Fernández, Amalia Grana, tuvo un gran hermano con Famosos. Sí. Con Badalá, Nino Dolce. ¡Oh! La de Badalá. ¡Hijos de puta los que juzgan, eh! Ya les catiman al bochorno. Se llevaba la cabeza del otro contra el... Nino Dolce. Es Nino. ¿Nino Dolce por qué se daba la cabeza? Lloraba mucho porque le faltaba la merca a Nino Dolce. Lo que lloraba es... No les dan drogas, ¿no? No, no. En el mío entró el Diego y se había especulado. ¿Viste que había como un rumor de que había tirado por todo? Porque el video... ¿Diego? Sí. ¿Y uno la donna? Sí. Vos eras muy drogadicto también en una época. Sí. Era. Todo es era, chicos. Acá se de todo era. Pero vos no tomabas por nariz, ¿no? No, no. Que no termine nunca. Que es hermoso. Agosto, todo agosto. Ah, bien. Sí, exactamente. Y después... Así que falta. Vamos, muchas galas por delante y la de la noche fue, la verdad, que un éxito... Porque era cuando echaron... No se esperaba, algo así. Estaban todos terminando la... Sí, la expulsión. La verdad. Y estaba ahí con Tinelli. ¡Ay, vamos, Carabie! ¡Bravo! Pero Tinelli que bajó mucho. Y sí, hizo poco Tinelli. ¿Y si hizo poco Tinelli? No, claro. ¿Y si hizo que Tinelli? No, claro. Es poco, es poco. Ah, pero guarda. Te dan la rama para un estreno y después... Bueno, chicos, son cosas que pasan. No, no, no va la vida en eso. No, pero para gracia a él le va la vida. Bueno, no es nuestra. Cosas que necesito saber. ¿Quiénes pueden ser entonces ahora los que se pueden ir? Repetímelo que ya me olvidé. Ivana Belén y Matías Eze. Son los nominados. Ivana, que es la Icardi. Exacto. Belén y Matías. Y Matías. Esos son los tres. Es considerado por el público como una planta y por mí también. Como nada, no hace nada. No hace nada. No hace nada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué si entrás ahí? Hace cuarenta. Danos. Danos el ABC. ¿Qué tiene que hacer un gran hermano? Para permanecer. Coger, hacer algo, no sé, abusar más la cabeza. A mí tampoco me gusta que entre ni pistole ni si dice algo, me lo marché. Claro, lo más fácil es coger. Claro. Y no es así. No, es un juego. No, pero un poco la cabeza, estrategia. Quiero que se vaya aquel, querido por el público, lo hago pisar el palito en algo. Lo llevo a una conversación, poniendo donde hace agua y entonces que la gente, porque la gente está mirando todas las veinticuatro horas y si es interesante lo que dice... Tienen un país sin dormir, ustedes saben eso también. Hay gente que está ya ni un ribofil. La gata es de risa pero te tuitean a cualquier hora o cualquier cosa. La gente, bueno, por algo lo tienen, boludos no son, por algo lo tienen las veinticuatro horas y la noche es el momento, a las siete de la mañana se están acostando. Yo ahí prendí, pues siete menos cuarto me estaban despertando y se estaban acostando algunos. Estaban de charla larga. ¿Cómo hacen los prenderos? ¿No te luchás con ellos? Se me hace bien. Se me hace bien sentir que soy acompañada por los gran hermanos. Lo veo en los peces pero hoy lo voy a hacer ver el hermano con ellos. Y la verdad es que estaban, no se ven, ni estaban para, creo que a las ocho se deben acostar o no. Sí, hay muchos que tienen el horario cambiado. No hay ni idea, ¿no? De qué hora es, o sea, tampoco, ¿saben la hora o no? No, 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 se la preguntan todo el tiempo. No te, como lo que, es mi papá con Alzheimer, es buenísimo. Como no suele la hora, ¿qué hora hay? Y soy yo, pero ahí no saben la hora. No saben la hora, no hay relojes, no hay nada. Según pinta, ¿tienen hambre y comen? Claro, aquí está el sol y está nublado y no saben nada. Ay, no te creo. Pero se plantean si son nublados. Pero lo que me estás contando, no sabino de tres meses. Claro, no sabés. No, pero tiene una pileta afuera o no. Tiene una pileta, ahí saben más o menos, no, ahí está, se puso el sol. No, pero hoy no tienen mucha noción. No tienen ni idea, estos chicos tampoco tienen mucha noción. Es invierno, es verano, ¿cuándo, qué hora se hace? Viene a matarse el hambre, como diría mi abuela. La gente viene a matarse el hambre, no sé, hermano. Siempre es un placer. Muchas gracias. No nos lo cuentes, da ganas de mirarlo. Muchas gracias. Miralo, miralo bien que lo contarás. Gracias. Ha estado con nosotros Treseguet, Gastón Treseguet. El primer gran hermano, hoy un gran panelista y un gran productor de Demol. Gracias.